El incremento de la delincuencia sigue cobrando víctimas en el municipio de Castillo. Esta vez desconocidos, golpearon al exalcalde Hugo Cruz en intento de asalto a su residencia. Y llegaron cuatro personas en una jimpeta. Me simularon comprar cacao. Y cuando yo penetré para decirle que no, que no había cacao para vender, me dijeron que era una traja. Yo me embrujé con uno de ellos, me dio ayuda y vino el otro. Y me dio con la cacha de la pintura. ¿Cuánto le quitaron los pesos? 45 mil pesos. ¿Y la otra persona? Y a la cadera. ¿Y a la persona? Giovanni Pá, para tenerlo a tratar. ¿Cuánto le quitaron? 29 mil. ¿Cómo llama la otra persona? Giovanni Pá. Este se suma a los hechos delictivos y la falta de seguridad ciudadana que persiste. NTN, Giovanni Paulino.